¡Suscríbete al canal! El partidazo que se vio en Villarramallo, los atendieron muy bien a los chicos y bueno, Augusto, 3-2 el gran triunfo del Granante, ¿no? Un hermoso partido de fútbol, tuvimos la oportunidad de ver el día domingo. Hay que decir que los defensores, los primeros 25 minutos del primer tiempo, ya ganaba 3-0. Lo futbolístico fue impresionante, un equipo muy veloz, muy rápido, que saltaba muy rápido la línea del mediocampo, muy dinámico. Así que bueno, tremendo lo de Juan Ceballos en la mitad de la cancha, muy buen partido del gran volante que tiene defensores. También Ricardo Blanco, Germán Lesman, Alexis Bulgarelli, muy buen partido, también jugó. Y Javier Fernández también. La verdad que del medio para arriba fue una maquinita de defensores, no me quiero olvidar de ninguno. Así que la verdad que muy digno lo de Gabriel Gómez, lo de sus dirigidos, que juega realmente muy bien al fútbol. Perfecto. El que volvió a la victoria fue Chipoletti, le ganó 2-0 a Mitre, partidazo del equipo de Pancaldo, que lo supo ganar, tuvo un expulsado, pero supo llevarlo de adelante. Penal, claro, a Jesús Vera no ha cobrado, la verdad, patada a la cabeza lo del árbitro lamentable. También hablaba de las polémicas, Damián, una mano que no le cobraron a favor de Juventud de San Luis, que ahora los chicos lo van a desarrollar. La verdad, los árbitros otra vez, impresentables. Sí, como decimos, otro partido con algunas polémicas fue el empate entre Unión a Conquija y Juventud Unida, pero bueno, el equipo de Pedro de Chat sigue puntero, tiene 8 unidades y va a enfrentar a Sol de América en la próxima fecha en busca de seguir sumando. Es uno de los pocos equipos que quedan invictos en este tetra de Cagonal. Igual, más allá de cualquier polémica, a Conquija, cuando juegan a Andalgalá, es infranqueable. Totalmente, y Juventud, que es uno de los equipos que está en el pelotón de arriba, ¿no? Sí, señor. Es un buen punto importante. Sí, señor. Bueno, el resto de los destacados que habíamos prometido, ya los chicos dieron el pie y ahora vamos directamente a las imágenes de estos encuentros. Nos vamos bien al sur, donde Chipoletti le ganó 3 a 2 a Mitre de Santiago del Estero. Chico, que se sigue haciendo muy fuerte de local, y la primera chance que vemos es este remate de Jesús Vera, el que contenía el laureano Tombolini en ex Colón, que la mandaba al córner. Vamos a ver a Jesús Vera nuevamente en acción, y en este caso, ¿fue penal eso? A ver, vamos a ver la repetición, una de las polémicas del partido. El partido seguía 0 a 0 en ese momento, y parece un penalazo realmente, una patadón en la cara, en el rostro de Jesús Vera, se lo comió el árbitro. Acá vamos a ver un cabezazo de Oscar, el flaco Negri, contenía fácil Laureano Tombolini. En el segundo tiempo, seguía dominando Chipoletti, y Germán Buenner va a perder este mano a mano con Tombolini, la mandaba al córner el ex Colón. Pero, de ese tiro de esquina, a los 54 llega el primero del local, cabezazo de Marcos Carrasco para el 1 a 0 de Chipoletti, que de esta manera a los 9 del segundo tiempo, sacaba la ventaja. Después del tiro de esquina, vemos la repetición de la jugada, el cabezazo, y el 1 a 0 para el conjunto de Pancaldo. Mitre iba a responder, en este caso con Lazzarini, que había marcado la vez anterior en el partido contra Chaco Forever, siga por afuera. Y a los 94 en el tiempo de descuento, Mitre iba con todo el ataque, y de contragolpe sin arquero, se iba justamente el jugador de Chipoletti. Hablamos de Matías Sosa, encarando solo el arco y definiendo con toda la tranquilidad del mundo. Bien despacito, mirá como termina entrando la pelota, la gente ya gritaba el gol, y era el tanto de la victoria, el triunfo. De Chipoletti, que ganó 2 a 0 ante Mitre, y se ilusiona con pelear el ascenso. Toda esta gente ilusionada, viene en el sur, con subir a la B nacional. Y desde Río Negro nos vamos a la provincia de Catamarca, donde el estanciero, que no pierde nunca el local, sacó un buen punto contra Juventud Unida de San Luis, que venía puntero antes de arrancar el partido. Vamos a ver la primera, el cabezazo de Ojeda, Diego Pabe de rebote, y Carlos Castiglioni la tira por arriba, la primera chance clara del partido. Williams Peralta va a aparecer ahora, luego el jugador se iba a ir expulsado, se iba muy desviado de ese remate. Buen enganche, pésimo el remate. Ahora vamos a ver una de las polémicas del partido, mano de Iván Marcolini. La vamos a ver, aquí no vemos bien, pero en la repetición, fíjate como después del remate, el jugador casi en el piso, se va a terminar impactando en el brazo. Parece muy separada la mano del cuerpo para considerar que no fue intencional. Pero bueno, parece de todas maneras, a mi modo de ver la jugada, que no hay intención. Disparo de Walter Figueroa, se desvía en el camino, y Pabe impresionante enviando la pelota al córner. En este caso va a aparecer un remate de Martinarse, fácil para Diego Aguiar. Seguimos viendo chances de este partido, ahora vamos a ver la volea de Eduardo Vilce, se va a penitas por arriba. El partido seguía teniendo situaciones, en este caso Tarragón aprobada de afuera, la pelota se iba bastante lejos. Medio mordido el remate, ahora vamos a ver a Vega, que se iba mano a mano, pero termina definiendo mal. Mirá, quedaba solito ante el arquero, la definición por el costado, 0 a 0, pero muchas chances en Catamarca. Era buena la jugada, pero mala la definición. Y ahora, gol, gol de Juventud Unidad de San Luis, pero qué pasó, otra polémica en el partido. Levantaba la bandera en línea, offside le cobraron a Juventud. Difícil de ver desde esta posición de la cámara, si estaba en la misma línea, si estaba apenas adelantado. Realmente muy finita la jugada. Acá Pave le va a tapar el mano a mano a Walter Figueroa, gran partido de Diego Pave, y fue 0 a 0 en las estancias. Pasamos ahora a Villa Ramallo, donde Defensores le ganó a Roca, que todavía no puede ganar en lo que va del tetra de Cagonal. Partido que fue transmisión de interior futbolero y que arrancaba a los 15 minutos con este tanto de Javier, mejor dicho de Germán Lesman, Javier Fernández aprovechaba la pifia del defensor Guillermo Aguirre, y habilitaba a Lesman, quien solito en el medio termina definiendo con toda la tranquilidad del mundo. Buena habilitación de Fernández, generoso, y Lesman poniendo el primero. El partido fue un partidazo en el primer tiempo, porque apenas dos minutos después, otro gol de Defensores, aparecía Fernández y de cabeza estiraba la ventaja para el local. Después del centro de Bulgarelli, que tuvo un gran partido, era descontrol total en ese momento de Roca, que a los 25 minutos del primer tiempo iba a recibir al tercer tanto, después de esta excelente habilitación de Germán Lesman, el 9 en este caso de enganche, y mejor todavía la definición de Juan Ceballos, bien contra el palo, con toda la clase del mundo, cara interna ante la salida del arquero Serrano, y a los 25 minutos ya goleaba Defensores de Belgrano. Pero Roca iba a responder, porque Guillermo Aguirre saltó más alto que todos, y puso el 3 a 1 parcial, descontaba Deportivo Roca el naranja. Cuando recién se acomodaba la gente tras el festejo del tercer tanto, iba a empezar a complicarse Defensores de Belgrano, porque primero le descontaban, le ponían el 3 a 1, y a los 42 también del primer tiempo, Jonathan Morán recibe la pelota desde la derecha en el área, le termina pegando de una manera extraña, medio mordido, pero la pelota termina metiéndose bien contra el palo, el arquero que no la podía despejar, y era el 3 a 2 del partido, que finalmente iba a terminar con victoria. Para Defensores de Belgrano escuchamos la palabra de los protagonistas que hablaron con Interior Futbolero. Se hizo un gran partido, sobre todo los primeros minutos, creo que fuimos muy superior a Roca, y bueno, nos encontramos con tres goles, y después, bueno, lo que es el partido, se nos pusieron ahí a tiro del partido. Teníamos bien controlado, creo, el partido, cometemos un error en el primer gol, y bueno, después nos volvimos locos, no encontramos la forma, ellos realmente jugaron muy bien, aprovecharon muy bien los errores nuestros, y bueno, por suerte después pudimos descontar, y ahí nos pudimos acomodar como para poder meternos nuevamente el partido. Nos encontramos con un error muy temprano, ellos aprovecharon esos 20 minutos que estuvimos medio, que nos tuvimos que adaptar al partido, y se pusieron en ventaja rápidamente, pero este es un equipo que se caracteriza al nuestro por tener mucha actitud, mucha entrega, así que nos pusimos tras dos y en todo momento nos fuimos a buscar. Creo que fue un lindo partido, hubo situaciones en los dos lados, porque nosotros al ir a buscar dejamos un poco protegido que ellos aprovecharon las contras. Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos, puerta a puerta, destino a destino, con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Bueno, pero mediando ya el programa, todavía falta muchísimo por ver, tenemos toda la B nacional, también tenemos para mostrar las zonas del Federal B, las 12 zonas, y naturalmente el show de goles de la Revali, de lo que queda del tetra de Cagonal. Cantidad de goles tremendo, lo que vamos a ver en el próximo bloque del Federal A, y también por supuesto ya metiéndonos en sintonía con el Federal A. Bueno, espérenos, venimos en instantes nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!